Seguimos en el programa tocando los temas relevantes, los temas importantes y obviamente hablar del índice de pobreza que nos informó el INDEC la semana pasada. La verdad que es uno de los temas que están al tope de la agenda y que la sociedad debiera encarar en su conjunto para ver cómo se hace para resolver esto. Parece que no puede quedar únicamente en manos de la política. Estamos con un 39,2% de población bajo la línea de la pobreza, a pesar de que el empleo creció en el país. Vamos a ver cómo se entiende esta contradicción con un especialista en estos temas. Está con nosotros Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por el llamado. No, al contrario. Eduardo, ¿cómo se explica esto? ¿El empleo creció, pero a la vez creció la pobreza? Sí, esto es algo que viene desde hace décadas, que el mercado de trabajo en la Argentina es un mercado de trabajo precarizado. En el cual realmente una vieja idea que tenemos los argentinos, de que si alguien consigue un trabajo, como que automáticamente ya puede recuperarse si estaba mal o puede tener un estándar de vida aceptable. Eso ya no ocurre, ¿no? Bueno, hay un componente muy grande, un porcentaje muy grande del empleo, que además de ser un empleo no registrado, tengamos en cuenta que la mitad de los trabajadores no aportan o no le aporta el empleador al sistema de seguridad social. Bueno, uno focaliza en los trabajadores, cuando uno focaliza en los trabajadores, cuando uno focaliza en los trabajadores asalariados, cerca de un 35% y en los trabajadores por cuenta propia un 70%. Eso nos habla de la baja calidad del empleo. Por otro lado, desde otro punto que uno puede clasificar, observando la estructura productiva, la mitad de los trabajadores trabajan en un sector microinformal. Es decir, trabajan en establecimientos chicos que tienen baja productividad, son trabajadores por cuenta propia de... que a veces tienen una especialización, pero no son profesionales. Y en el extremo, porque este es un grupo muy heterogéneo también, en el extremo están los trabajadores que tienen que inventarse un trabajo directamente, como los recitadores de residuos, los carteros, la venta ambulante, limpiar palabrisas en una esquina. Esas personas aparecen como ocupadas, igual que los que son destinatarios de programas de empleo con contraprestación, en la estadística, tanto en la oficial como en la nuestra, que tenemos una encuesta propia, aparece como ocupada, pero tienen ingresos muy bajos. O sea que es una estadística, una estadística engañosa, es decir, decir que subió un millón de puestos el empleo, o no sé, 400.000, no creo que era el número exacto. Sí, la estadística es de ese modo, lo que pasa es que los que somos especialistas sabemos que se está midiendo ahí, entonces usamos otros indicadores para decir, bueno, pero cuidado, el empleo que se generó es de muy baja calidad. Las retribuciones al trabajo, tanto sea asalariados como trabajadores por cuenta propia, en muchos casos está muy por debajo de los que las familias necesitan, por eso los niveles elevados de pobreza, que a pesar de tener una tasa de desocupación relativamente baja, si nos comparamos con otros países, los niveles de pobreza son muy elevados, porque la precariedad laboral es el principal problema del mercado de trabajo argentino, no la desocupación. Una cosa que puede parecer hasta resueña, pero uno puede pensar que los pobres no pueden darse el lujo de estar desocupados, tienen que generar algún ingreso, aunque sea un ingreso muy bajo, aunque sea un ingreso de monedas, ejerciendo la mendicidad, limpiando el parabris en una esquina, o haciendo reciclado de residuos. Claro, claro. Lo cierto es que según los últimos datos del INDEC, en Argentina hay 18.679.605 personas pobres y 3.859.816 indigentes. ¿Dar vuelta a esta situación positivamente puede demandar generaciones? ¿Qué opina usted? Sí, es decir, en el corto plazo no podemos esperar cambios si hacemos las cosas bien en el mediano plazo, 10 años o más. El tema es que tenemos que hacer las cosas bien, sobre todo porque esto no es cuestión de un momento. Acá hay como mínimo tres factores en este nivel de pobreza tan elevado. Primero, que es una cuestión estructural, hay que tenerla muy en cuenta. En el año 2002 teníamos un 52% de población en situación de pobreza, con datos del INDEC de ese momento. Eso mejora por diferentes razones nacionales e internacionales, mejora mucho, disminuye el indicador, hasta los años 2008-2009, cuando se estaciona en valores cercanos al 28-29%. Ese es un piso y no logramos bajar de eso. Por supuesto, después empeoró la situación, mejoró un poquito y empeoró de vuelta. Lo que hay que tener muy en cuenta es que ninguno de los gobiernos, estamos hablando de 20 años para atrás, le pudo dar solución a eso. Sobre todo hay que ser muy consciente de eso. Ningún gobierno le pudo dar solución a eso. ¿Y esto es porque no hubo políticas consistentes a lo largo del tiempo o por qué? Básicamente porque no tenemos los argentinos políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo, que generen más riqueza, que aumenten la riqueza que generamos los argentinos. Es decir, esto que mide directamente el producto bruto, el producto bruto interno, que es cuánta riqueza, bienes y servicios se está generando en un país. No logramos que esto crezca de una forma constante. Si uno ve la gráfica, la evolución del producto bruto con respecto al año anterior, y parece como un electrocardiograma. Es decir, lo que se genera en un momento se destruye en el año siguiente. A veces tenemos algunos años de crecimiento. Lo positivo de los años 2012 en adelante fue el crecimiento, que se dio a tasas muy altas, pero se dio después en un marco de un modelo que ya estaba agotado. Y no tuvimos la habilidad los argentinos para redireccionar ese modelo y que siga ese círculo bruto. Tenemos que tener políticas de Estado que sean consensuadas. No solo van a depender de la generación, del diseño de esas políticas del sistema, político, que muchas veces está distraído en otras cosas, o sea, en la lógica propia del sistema político, no en aumentar la producción y el trabajo. Y todos los que son los actores de la producción y el trabajo tienen que estar presentes. Los empresarios, porque son los que generan un trabajo genuino, mayoritariamente es un empleo privado, el empleo genuino. Los formadores de precios, porque tenemos un problema enorme con respecto a lo que es el consumo de las familias, que es el aumento en un discriminado de los precios, los índices de precios tan elevados que venimos teniendo. Con un agravante, por ejemplo, en el mes de febrero de este año, el índice general fue del 6,6% en el IPC, el índice de precios al consumidor, pero específicamente los alimentos aumentaron un 9,8%. Es decir, que en un mes, en un mes, la capacidad de compra de las familias con respecto a los alimentos se resintió casi en un 10%. Y la perspectiva, Eduardo, la perspectiva es bastante fulera, ¿no? La perspectiva es complicada, ¿no? Prevemos que lo que usted estaba presentando al principio eran los datos del segundo semestre del año pasado, ¿no? Los datos del INDEC del segundo semestre del año pasado, 39,2% de población en situación de pobreza, y 8,1%, ese es otro dato muy importante, 8,1%, casi uno de cada diez de la población que no le alcanzan los gastos, los ingresos, perdón, para los gastos de alimentación, que es el nivel de indigencia, que son los más pobres entre los pobres. Con este nivel de inflación tan elevado que tenemos, lo único que puede prever es que estos valores van a aumentar, ¿no? Con respecto a cuando se conozca el dato del primer semestre de este año, ¿no? Que es un dato que se va, el dato oficial se va a conocer en septiembre, ¿no? De este año. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que las transferencias del Estado, ¿no? Los programas con contraprestación del empleo, la asignación de un estado por hijo, otras asignaciones del Estado, sacando jubilaciones y pensiones contributivas tradicionales, ¿no? Las asistencias estas, que hay del Estado Nacional, provincial y municipal, ayudan un poco a amortiguar levemente el nivel de indigencia de la población. No resuelven, ¿no? El nivel de indigencia se encontraría unos diez puntos por arriba, es decir, estaríamos cercanos casi al 20% de la población en situación de indigencia. Si se suspendieran los planes. Si se suspendieran todas esas transferencias, claro. Y la pobreza la amortiguan menos, ¿sí? En un 5%. Estos valores cercanos al 40% están en el 45%. Ahora, ante eso, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que los planes tienen que continuar, porque ayudan a que muchas familias redonden un ingreso con una changa, con algo que puedan hacer, con estas actividades del sector refugio, ¿no? Que tienen. Redondear algún ingreso para estar un poco cubriendo, por lo menos, los gastos de alimentación, pero tengamos en cuenta que casi uno de cada diez no lo puede cubrir, ¿no? Aunque sea con estas transferencias. Y después, que con estas transferencias solo no es la solución de nada, es un parche. ¿Sí? Nadie puede hacer apología de esto porque hay que hacerlo, pero no. Nadie se puede sentir orgulloso, ¿no? De que se tenga que hacer esto. Que tiene que mejorar el mercado de trabajo para que mejore la calidad de vida de la población. Para que mejore el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva. Y para que mejore la estructura productiva, que es cuando vamos a poder generar más riqueza y repartirlos. ¿Sí? Porque hay otra visión de algunas personas que piensan que, bueno, solamente es repartir diferente lo que tenemos, ¿no? Y es muy difícil hacer eso, ¿sí? Cuando además la torta se achica cada vez más, ¿no? Entonces tenemos que agrandar las riquezas que generamos, agrandar la torta. Pero para eso necesitamos acuerdos, ¿sí? Claro. En estas políticas de Estado que apunten a la producción, al trabajo. Y necesitamos también otra cosa que no tenemos, que no generamos hace tiempo, que es confianza. ¿Sí? Confianza en la moneda, vemos lo difícil que es. Confianza para los inversores que inviertan en Argentina. Confianza en que las reglas del juego no van a cambiar en el futuro. Ojalá... El panorama es complejo, pero bueno, ojalá, como usted dice, empecemos a poder hacer las cosas diferentes. Ojalá, ojalá sí sea y cuanto antes mejor. Muchas gracias, Eduardo Donza, por habernos ayudado desde todo su análisis y toda su formación a entender este difícil dato con el que nos encontramos la semana pasada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias.